Bueno Gerardo, guapísimo, yo siempre la verdad que me veo bien vestido por parte de ustedes y bueno, contentísimos digo yo de estar aquí en Feboda Efectivamente, muy contento de participar en esta edición de Feboda, también, como cada año Bueno, bueno, pues nada, yo creo que en breve ya me voy a tener que marchar Pero, pero, ¿qué haces aquí Alberto? ¿Qué te está esperando? Lucas Balboa para que le haga la entrevista Es que les estaba diciendo, ¿te gustó de verdad? Mírame detrás, ¿soy tu hombre o no soy tu hombre? Soy mi hombre, venga Bueno, oye, pásenlo bien, que tengan mucho éxito en la feria, eh Chao Vámonos, claro, con Lucas Balboa Tú aquí, sin cese, me fes de promesa que tú no tienes pa' Tú aquí, invente, de frase, me chante por te moque Eres, qué pasada esto, ¿no? Sí, qué lindo Mira, y si tú mientras haces la entrevista me quedo yo aquí un ratito Ay, no sabes nada Venga, Jorge, venga Pero me voy yo que Lucas Balboa me está esperando Venga, va, tú vete, tú vete que además ya llegas tarde, yo me quedo aquí un rato, lo que voy a ir a buscar Venga, hasta ahora, pásalo bien Lucas Balboa, un placer estar contigo, ya teníamos ganas de encontrarnos, ¿no? Pues en otro ambiente un poco más distendido, por eso hemos decidido sacarte de la feria Traerte a este hotel maravilloso, el Silken Atlántida Y poder charlar un poquito acerca de esta nueva colección que nos acabas de presentar en la pasarela de Feboda Bueno, pues encantado de encontrarme en las instalaciones del Silken Atlántida De este hotel emblemático de Santa Cruz Gracias a ustedes por sacarme, porque la verdad que necesitaba salir un poquito y coger un poquito de aire Tenemos un día fantástico Yo estoy encantadísimo de poder participar en esta feria fantástica Que, bueno, que está empezando hoy Hoy tenemos desfiles, esta tarde a las 4 Y bueno, ya mis compañeros han empezado a enseñar sus creaciones Y bueno, hay ambiente en la feria, hay ambiente, hay ganas, hay trabajo, hay ilusión Sobre todo hay muchísima ilusión Muchísimos años alejado del mundo de la moda Y de repente has vuelto como un vendaval, pisando muy fuerte No, 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 de vendaval te repito que no Que para nada, yo nada más leo de mi intención Fueron 16 años en que aparqué la costura, el diseño y la moda Ahora después ya, con 51 años, muchas más canas, muchas más arrugas Y muchas más batallas, pues decido volver a esta vorágine, a esta locura No, como dice mi amigo Alberto Castillo, como un huracán Pero no, un vientecillo que llega y ya está Y que espera no irse, pero quiere dejar su impronta Quiere hacer un trabajo bonito, un trabajo limpio, un trabajo serio y ya está, nada más Yo creo que sí que vienes pisando fuerte Y además con una propuesta muy diferente A lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta jornada de hoy de Feboda Bueno, sí que a los que les guste la moda Sí les tengo que decir que yo no voy a presentar ceremonia Porque no es mi intención para esta temporada Para la próxima, sí, para el próximo otoño 2015-16 Sí que traigo algo más de ceremonia Pero para esta que presento Fíjate Alberto, que lo que me apeteciera hacer un revival De los famosos, de nuestras familias Todas que han emigrado a Venezuela o Argentina o a Cuba Y venían aquellos indianos maravillosos de blanco Enfundados en sus trajes de lino Enfundados en sus trajes de lino rojo o azul marino Con los panamás, los habanos Esos habanos que son tan tradicionales en la moda Entonces es un revival que hago Un paseo entre el malecón de La Habana Cualquier calle de Caracas O cualquier avenida importante de Argentina Para recordar un poquito a todos aquellos Que ayudaron tanto a esta tierra a ser lo que es Yo lo que saco en claro es que Lucas quiere vestir a un hombre Pues seguro de sí mismo, ¿verdad? Que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va Y digo yo que esa será la diferencia De aquel Lucas que comenzó en la moda Lucas que hay ahora Que quizá ahora sí que tienes claro A dónde vas y a dónde quieres llegar El Lucas Balboa que quiere vestir ahora a los hombres Es un Lucas Balboa que quiere vestir a caballeros del siglo XXI Los caballeros del siglo XXI para mí Tienen un marcado carácter Donde lo que principal, lo que marca principal es La educación, la cultura, el saber estar, la forma Ser un hombre ilustrado Un hombre del siglo XXI ilustrado Pero sobre todo ser un caballero